Woyoyo 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 jubiú 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 jubiú! Corre a destino que toda cuca vive Ya corre la patxanga y por toda la ruta se escampa Corre a destino que toda cuca vive Mil paldes y unas cots volen per la cantonada Corre a destino que toda cuca vive Y un sol vent matine s'estendía en la arena Corre a destino, eh 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 Como queda tan perfecto, tu tria y remena Oh yo yo, oh yo yo, oh yo 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 Oh yo yo, oh yo yo, oh yo 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 Corre a lestío que a tota cuca viu Las nubias van de blanca, los joves de resaca Corre a lestío que a tota cuca viu La iaia treu gelats per tota la mainada Corre a lestío que a tota cuca viu Y un sol ben matiner s'estendan a molt l'arena Corre a lestío, eh, eh, eh O ens queda tant per fer tu tria i ramena Oh yo yo, oh yo yo, oh yo 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 Oh yo yo, oh yo yo, oh yo 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 Corre a lestío que a tota cuca viu Canyetes a la mar, rebetlles a la platja Corre a lestío que a tota cuca viu Onades de passió, amores de matinà Corre a lestío que a tota cuca viu Y un sol ben matiner s'estendan a l'arena Corre a lestío, eh, 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 eh Ens quedem per fer tu tria i ramena Y hay garrotín, y hay garrotán Y hay garrotín, y hay garrotán Y hay garrotán, y hay garrotán Y hay garrotán, y hay garrotán Y a la vera, vera, vera de San Juan. Pondaremos por mil barpenas, fanalets, romalas frescas, son señores de l'Enrenou y los carrers van plens de gresca, toda cuca es posa guapa, remenando a matinada, la conexión es imparable, en papet y la pirata. Y aigarrotín, y aigarrotán, y a la vera, 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 de San Juan. Y aigarrotín, y aigarrotán, y a la vera, 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 de San Juan. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo